Ahora vamos a la siguiente parte, finalmente, el número dos, fugas sobre los troncos, con Toadette nuevamente. Bueno, por el momento, lo que haga no sé qué hacer. Ah, 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 no, se me suba ya tan rápido que eso haya estado minado. Monedas, ok. Acá voy a descaminarla encima. Me gustó. Ah, es una llave, creí que era un martillo y casi lo boto. Tan, 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 tan. Bueno, ¿y qué hago con esta llave? Si no encuentro una puerta, tendría que arrojarla a algún lado. Porque subir no sube. Manejémosla acá. Ups, la perdí, por lo cual asumo, ya perdí algo en la escena, pero igual continúo porque hay que conocerla. Ups, ups. Vamos por el segundo diamante. Vamos por el segundo diamante. Juntos. Ups. Ah, otra llave. Ah, la llave siempre sale. Bien. Bien porque no sé qué más hacer con la llave. No por ahora puedes bajar, sí puedo. Pero no voy a bajar, porque arriba me falta algo por observar. Debo le pasar a eso abierto Bueno, ah, se me va a desaparecer la llave O sea que hay que hacerlo en un tiempo Extra rápido, ¿no? Bueno, por el momento, y empieza Y ya es la estrella final Que no la pienso coger porque me falta mucho Por descubrir Ah, yo sí sé que es esto, venga para acá Llamiento número 2 Ok Entonces se atravesará por ahí un honguito Que estoy como grave de tamaño Vuelta completa Ahí está la puerta que sí se pone Que hay que abrir Pero todavía ni un honguito Entonces vamos a subir Nos faltó un diamante También, por cierto, que es en la otra puerta Y también esa moneda Se debe poder jugar por algún lugar Que todavía no lo tengo determinado Bueno, puerta Y con el diamante Muy bien Muy tuchito Ups Y ahora Coder la estrella Que era por la otra ruta ¿Cuál será el secreto de esta escena? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ups Voy a tener que hacer una ronda bastante No, pero por ahí tampoco era Tengo que arrojarme por algún lado acá Cae y nos fuimos Vamos, a ver Vamos, a ver Vamos a ver cómo nos fue Vencer a todas las pirañas reptantes Bueno Eso sí lo podemos hacer Ya hicimos lo demás Así que ahora es tratar de vencer A todas las pirañas Que no sé cómo Pero de alguna manera Se debe poder Bueno, vencemos Foco pirañas Si con esto las despertamos todas Por acá podemos vencer alguna No La llave ya no la necesito En teoría Pero tal vez se la pueda arrojar A una piraña Bueno Y no la hubiera otra Se la puedo arrojar a una piraña Tal vez abajo Pero no la creo Por el momento tratemos de matarlas a pulso Ya, esperamos a que vaya en reversa Ups Tengo muy lento Y es mejor en reversa Porque es más seguro Pierdo menos de dentro Ok Dos pirañas Menos O una Bueno, qué sé yo Y ahora Esta señorita de acá Ok Otra más O menos Bueno Y falta esa otra Ahí arriba Que la de Pero toda puede por ahí Pero primero Mi amiguito Primer intento Con las cebollas Vamos a encebollarla Bueno Estuvo fácil Creo que las maté a todas Así que Ups Como dice el viejo y conocido Rafael Nos vemos Bueno Pero nos vemos Es que tengo que coger La estrella Para cerrar la escena Perfecto Estuvo más fácil que el primero Cocolate No No es Super Mario 3 World Es Captain Toad Treasure Tracker Que es una Es un spin-off De Super Mario 3 World Vamos al bonus ¿Cómo serán los bonus de Toadette? Iguales Ups No tan iguales Claro Claro Y el concepto Lo hacer es Pero por favor Algo ayuda Muy poquitas Me faltó una Toadette Esa es la número 3 En vagoneta Al atardecer Estos de los vagonetas Casi no me gustan Me toca hacerme como espacio Acá Y como tengo audífonos Bueno No hay una Toadette Y la otra Nos vamos para la vagoneta Nos vamos para la vagoneta Bueno, así no les pude hacer nada Y por ambicioso creo que hay más cosas Pero pues, yo no tengo que comenzar la llena Ups Un diamante, un diamante ¿Qué? 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 ¿No ves que me ahí está? Me faltó, bueno Eso sí, fuera un reto Qué difícil es No lo alcancé a ese pavo Ups, se ha dejado un poco más de cosas impresionantes Pero bueno, a repetir escena No hice nada Bien difícil Porque ustedes lo ven allá en la pantalla Pero realmente para apuntar toca Como viendo el Wii, el mando del Wii El mando grandote Es la única forma para apuntar Entonces por eso es que me gusta mucho Porque no es tan fácil Dar los hilos de 180 grados acá en la silla En Argentina son las 12 y 53 Cuando uno tiene ganas de jugar Juegos y se divierte Así es O sea, ya son dos horas más adelante que acá Bueno, faltaron dos diamantes Y ni más ni menos que hay que coger 140 monedas Y lo máximo que cogí fue los 90 Así que este también está Está híbe Y ya que las monedas son un reto Pues hay que comenzar Para ponerlas Igual hay que ir planeando una ruta Aprenderse bien la escena No va a estar tan cortico Miren ese diamante de atrás ¿Cómo se coge? No sé, me viene quedando la primera vuelta No sé, me viene quedando la primera vuelta ¿Cómo se coge? No sé, me viene quedando la primera vuelta No sé, me viene quedando la primera vuelta No sé, me viene quedando la primera vuelta Pero lo que sí es que ya lo he dejado No, mírenme ya No enfocad, no enfocad Ok Ponemos el diamante y ya checo Me falta solo hallar un diamante y se me No sé No sé, ya lo he cogido Acá torre de monedas No, torre de monedas Porque es que hay que cogerla, ¿no? y hacia el otro lado que hay creo que me da 145 monedas no con 650 igual me sigue faltando un diamante bueno pero mejoramos mucho en comparación con la iteración anterior me faltó una moneda no lo puedo creer venga y regálame una moneda no seas mal ah pero si hay que hacer coger las 140 monedas yupi lo más difícil creo ahora encontrar al otro diamante que ni lo vi ni se me pasó por ni en ningún lado ah pues ese es ese ah pues ese ya lo cojí bien vaya a no ver la salida al final por acá no hay índices de ningún diamante ni en la cima hay un ¿qué es eso? ah hay un Luigi solo está de decoración me imagino porque no se puede hacer nada con él si lo ven el Luigi saltando qué curioso bueno por acá no veo nada del primer diamante veo el primer diamante así pero no veo los dos subsecuentes creo que es porque siempre también he estado mirando la cámara bueno si se nota que se juega diferente cuando estoy jugando solo buscando diamante mejor dicho me estoy interesado en notar nada más así que si ven desde la de arriba diamante a la vista no no lo he visto no lo puedo encontrar por acá tampoco lo veo bueno acá de pronto hacia atrás ah ya lo vi está en ese poke que viene la vuelta siguiente listo listo terminado y con desafío y todo listo Pararantararantan Excelente, ahora el mundo 3 de Toadette, el acertijo de las señales Acertijo, señales, como eso que se ve acá en el piso Ups Bueno, se hace el camino también Y esa edad también No sé que si son ártico porque no sé por dónde coger Hay unas flechas que dicen al frente, abajo, atrás, adelante Bueno, hagamosle caso a esa Intentamente, ahora se abrió por acá Bueno, se baja, pero no me interesa bajar todavía Necesito ir para allá Ah Tremenda trampa Ah, ya estoy muy muerto Sí, sí, creo que caerse es un problema Si hay que irse a prender la ruta, por lo menos la ruta de prueba y error Hacia el frente Y hacia la izquierda, hacia la frente voy hacia abajo Así que sigo hacia el frente Ya hay una P de poder que toca Que toca cogerla más adelante Por el momento me concentro en imprimir diamante Bueno, me lanzo esa P o me voy a la P de allá Gaya se ve más alto, así que mejor me voy a la P de allá Vamos, vamos Vamos, vamos Segundo diamante Encerrado en una jaula Ok Ah, mira lo que encontré Oigan, los letreritos en la escena anterior no vienen con letrerito Seguramente habrá que encontrarlo No, no Diamante número 2 Found Ahora vamos por el Pau número 3 Mira por acá No, tengo que volverme por acá No, tengo que volverme por acá Concentrado, que no se note que estoy concentrado Y esto se lo dejarme caer justo acá Ah, los caminos ahora se volvieron dinámicos Interesante Ups Bueno, si caigo y me dejo ver estoy frito Y además que esto estaba por acá lleno de fantasmas Uhhh Creo que no era de mi familia ni siquiera dejarme ver Nos vemos No se que pretenden que haga, pero No No, no creo que el fantasmas tengo con muchas ganas de morir así rápido, ¿no? Ah, los que los matan son los biches estos, ok Eso cambia todo Hasta ahora que tengo en cuenta que ellos son los que los matan Por acá, por acá Eso ya mataron dos ¿Cómo los puedo hacer caer? No, no, ni un camino aquí como para hacerlos caer Lo que sí es que espero que no suban escaleras En efecto no suben, pero ya hay más moneditas Y supongo que me están esperando Y también me falta este agujero de acá porque se reestructuró todo el piso Mmmmm Creo que tengo que ir por limonés Espérame, espérame, espérame Me invito a traer la atención a estos señores Ok, ahora vamos por la segunda parte de esto El camino, el camino sigue existiendo por acá Pero, ¿a dónde tengo que ir? Ah, por acá atrás está la estrella Mmmmm Conclusión, no tengo idea ¿Y por acá no hay? No, por ahí, parece que no hay Pues allá dice que hay uno que baja, entonces le quiero el que dice que baja Y bajamos de nuevo Otro papelito Taran, 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 taran Y ahora falta mirar que hay Coconut, hasta luego que estés muy bien A descansar, claro que sí, ya están bien tarde Gracias por acompañarme Y los fangos de espectro serán el reto Interesante En marcha Toilet Chapuzones en el parque acuático Aquí voy Bonito Nada interesante por acá Esto no me deja subir Primer grupo de monedas Y primer diamante Espero que eso no esté para salir de su flota por el momento Y bueno, creo que patas al agua Toilet, al igual que Toad, tampoco sabe nada Y acá está el champiñón, lo cual me agrada Ahorita no puedo ir por él, pero pues Ahorita no puedo ir por él, pero pues Vamos por el túnel Segundo nivel Not so fast No, parece que no hay nada Boca atrás escondida Simplemente es para el tercer nivel Bueno Y acabo de cambiar el nivel del agua Lo cual quiere decir que ahora sí puedo coger las cosas que van abajo Cosas número uno Bueno, las monedas, pero las monedas me van a llevar a ser tuve una vez Y sí, creo que igual toca A ver, a ver Solo por mirar a dónde me voy a llevar porque ya hay que me faltan más cosas, ¿no? Algunas monedas ocultas Bueno, se suben también Ups, 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 ups Tengo un diamante, o sea que este era el tercero Bueno Tengo la tarea adelantada Me faltan monedas, me falta caer allá justo en el agujero Bueno Y creo que me falta algo para caer acá atrás No, no hay nada para caer allá atrás salgo No, porque esto todavía no hay nada, ¿no? No hay nada, ni falta Así que eso todavía no, salvo que, bueno, si me voy a tomar este hueco Vamos por ver si tirándome o algo No, aún no El tercer diamante es el de la mitad, sigue pendiente, así que esta ruta imagino que va a ser como por el medio En efecto Y detrás la atención de tantos como sea posible, y nos vemos Ups, 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 si subieron en el andén creí que no subían Y aquí ya es el final, así que no lo puedo hacer porque no me interesa hacerlo al final Pero esas flores tienen algo allí Por lo menos, me sirve Ah Mmm, falta completamente, puedo hacerlo Además que me sigue faltando el hongo, ¿no? Que tiene Ah, es que el túnel tiene las rutas Interesante, ahorita la hago Eso, eso, vengan a mí Dejen que los cosos vengan a mí Ah, 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 ah Ah, eso es para irme abajo No voy a alcanzar Ah, bueno, se alcanza Se atorba Y me voy por el izquierdo Porque creo que tengo que irme por la variante del túnel Vengo Y me voy por el siguiente Tal vez tengo que matar a todos los bichos Necesito traerlo acá Hasta que la corriente no lo traiga Espera No habrá algo que el ruido lo traiga o algo así Ah, ya se tiene que despertar Más para acá Ahí, eso es perfecto Gracias Y ahora sí, al final Paran, 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 paran Tarararararantan Dos niveles nuevos abiertos Qué bien Embalsa por el río del peligro Oh, no Oh, no Esta es la bolsa Ups, así Uno menos, uno menos Esto cómo se coge Ah, ya se come Era así Pues sí, hay que coger las monedas Y no lo hice Rápidamente Porque acá vivo hay algo Tan, 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 tan Y esa calavera ya tendría que darle Tal vez tendría que darles Y eso es Obito Bien No lo necesité Lo cual es una buena señal Ese pose Sí sé cómo lo vamos a activar Ups Descubrí más de lo que quería Cielo, si me faltó cosas No Así que A devolverlos Permiso Y también hay otra balsa Que es como para Hacer otro recorrido Yo creo que también hay que hacer Bueno, quedaría Primero hagamos eso Y arriba hay cosas explosivas Bueno, porque es que este dicho Me da el martillito Es extraño Pero ya no puedo volver a subir Así que tal vez ya la embarré No, no, no Cielos Tengo un motivo Para repetir escena Ups Ahí no espera No, no, no 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 Uy, no Vale ser Bueno, vamos a comenzar Porque ya El antes se puso complicado Y esa calavera ¿Y qué? Creo que en esa calavera Vamos a subir Vamos a subir Me voy a escobar, ¿dónde? Ah, era el diamante y yo que creí que era algo para romper bloques Ajá Bastante bueno ese premio Y acá, cebollas y cebollas, ok Bueno, no bajamos, saquemos la vuelta completa, no es por acá, me falta alguna otra cosita Que parece que no Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con esto otro coso? ¿Por qué no me he sentido muy hábil con esto? Exactamente por lo mismo que ahorita Eh, caracoles Está difícil, está difícil Carlos Romero Vergara Pregunta, ¿qué juego es? Capitán Tobato Treasure Tracker para Wii U Vamos, ¿cuántos son? ¿cuántos son? Ay, hay mil lagoneas Tan 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 Y el lagonguito que no ha sido, ojalá se pudiera acumular para usarlo Atambém